Un balón muy fácil, demasiado para Pulido, que robó ese balón, que lo recupera ahora de nuevo la Unión Deportiva de Las Palmas. Pejiño, Pejiño, hasta allá lo que mete el balón hacia atrás, se pasea ese balón, lo quiere coger Gessé. Aguanta ahí Gessé, Gessé que la deja de cara. Lemos, Lemos, el balón hacia atrás, qué mal, ojo ese balón, al final, pues no le pegó pero salió bien. Le ha dado tan mal, le ha dado tan mal que al final acabó marcando, marca Pejiño el tanto, el 1-2 para Las Palmas en el 70 de partido. Y ahora con un jugador más. Un doblete de Pejiño. Primero inicia muy bien Gessé, porque aguanta muy bien, distrae a dos rivales, abre a banda hacia Lemos, y Lemos muy inteligente. Eso siempre suele ser lo mejor, cuando estás en línea de fondo, mejor el pase atrás, ¿no? Y ese pase atrás ha chutado mal, no sé quién ha sido el que ha rematado, no sé si es Sergio Ruiz, pero ha dado tan mal que le ha salido una asistencia a Pejiño, que luego resuelve muy bien. Eso es Cristian, ¿no? Cristian Rivera que le ha dado mal y le ha salido un pase perfecto. Pues Margas, Palmas, 1-2, se pone por delante. Está rodeado de jugadores del Fuenla, y lo hace muy bien, porque ni la controla, ni nada. Pejiño a la primera, con el interior, está muy cerca y consigue el segundo en su cuenta. ¡Gracias! ¡Gracias!